Hola, te saluda Mundo JFK, Eclipse Solar Parcial, 30 de abril de 2022. De acuerdo con la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz del Sol en ciertas zonas. Este fenómeno sucederá el 30 de abril durante el atardecer del continente sudamericano. El eclipse será parcial, porque el Sol parecerá tener una sombra oscura solo en la parte de superficie, debido a que esta estrella, la Luna y la Tierra no estarán completamente alineadas. ¿Dónde se podrá ver el eclipse solar de abril de 2022? El eclipse solar se podrá ver a partir de las 5 y 30 de la tarde en países de Sudamérica, como Argentina, Chile, Bolivia, Perú. También lograrán apreciar lo muy mínimo en las partes de Brasil y Colombia, este según informes de la NASA. Horarios para ver el eclipse solar. Antártida inicia desde las 4 y 24 pm, fase máxima hasta las 4 y 52 pm. Chile, Santiago, inicia a las 4 y 33 pm, fase máxima 5 y 36 pm. Argentina, Buenos Aires, inicia desde las 5 y 42 pm, fase máxima desde las 6 y 9 pm. Bolivia, La Paz, inicia desde las 5 y 39 pm, fase máxima desde las 6 y 1 pm. Y Uruguay, Montevideo, inicia desde las 5 y 43 pm, fase máxima desde las 6 de la tarde. Habrá en el 2022 otro eclipse solar parcial, será el 25 de octubre. Podrá verse desde la mayor parte de Europa, norte de África, oriente medio y la región occidental de Asia. Gracias por ver el video, si te gustó comparte, suscríbete, hasta la próxima.